Sí, bueno, primero quiero agradecer a la biblioteca por haber hecho este concurso y al jurado por haber elegido mi fotografía. La fotografía, yo soy un amateur de esto, hace muchos años, pero bueno, ahora es un par de años que empecé a capacitarme para hacerlo de manera profesional, así como fotografías sociales también, como bodas y cumpleaños. Pero bueno, esto, lo del concurso me llamó mucha atención porque me vi inédito, fue un desafío, porque yo no sabía bien qué es lo que querían plasmar en esa fotografía del bebé inédito. Así que yo, como siempre, ando con mi cámara a cuesta, vi dos caballos. O sea, fue una casualidad la fotografía, pero hay algo que también no es casual, pero bueno, es otra historia para contarla. Pero vi esos dos caballos que siempre los veía por la ciudad. Y digo, bueno, dos caballos en contramano en calle Córdoba, calle principal, no es algo común. Y lo empecé a seguir y, bueno, plasmé un poco eso y salió un contraste, bueno, de algo que ustedes, si ven la fotografía, lo pueden apreciar. ¿Un caballo con un auto último modelo o un automóvil de alta gama, no? Sí, estos autos que ahora están muy en boga en los medios, por un auto muy lujoso y un caballo pobre que parecía liberarse de su yugo, porque tenía marcas de haberse sido usado para el trabajo. Ese fue un contraste que mostró la riqueza y la pobreza, pero bueno, fue casual. Pero bueno, la fotografía callejera, digamos, yo la denominé así, o fotografía urbana, reúne muchos elementos y es lindo descubrirlo. Fue interesante porque de alguna manera se revaloriza la ciudad. Uno estuvo obligado por ahí a recorrer distintos lugares de la ciudad que no conocía, por lo menos en mi caso. Y está bueno también mostrarle a la gente de lo que somos capaces los delvillenses, de lo que tenemos, en cierta forma. Y bueno, y uno como fotógrafo tratar de plasmar esta idea en un almanaque que mejor. Bueno, para ustedes, los fotógrafos, nos muestran a través de su cámara muchas veces una ciudad que no conocemos, o que no la vemos todos los días, o que nuestros ojos humanos no divisan, no perciben. Esa es una verdadera magia que tienen los fotógrafos. Y para eso también apuntaba, me parece, el concurso. Yo inmediatamente, lo primero que se me ocurrió cuando leí Belvillin Editor era eso, era mostrarle algo a los belvillenses que por ahí vemos todos los días, pero de otro costado. Por eso salió la foto detrás del reloj, porque es algo que tenemos a la vista todos los días, cada vez que nos levantamos, cada vez que nos acostamos, pero yo te aseguro que muy poca gente sabe qué hay detrás del reloj. Entonces, bueno, si bien no todo el mundo tiene acceso, entonces la idea mía fue precisamente esa, mostrar a través de la foto algo que por ahí es totalmente desconocido para todos los belvillenses.